El primer año de Clave de Sol yo me la pasé dándome golpes, en el sentido de que no daba pie con bola. Me decían, de hecho los técnicos, los cámaras me decían, ¿no? Maderaglia. ¿Qué te decía? Maderaglia. ¿Maderaglia? Me decían, no, pero escuchame, te decimos, esto porque es un material noble la madera. Mirá si te dijésemos, no, un metal, que no sé qué, que no sé qué. La madera se puede tallar, tranquilo, con un cuchillito, ¿no? Pero bueno, sí, entonces claro, yo tenía, decía, no, pero yo en realidad tengo que dejarlo porque me tengo que volver a estudiar, tengo que no sé qué, no sé cuánto, quiero tener más tiempo libre. Pero toda la gente que más sabía, o inclusive hasta mis padres o colegas, me decían que estaba bueno quedarme. Y de hecho estuvo bueno quedarme.